Hola amigos, vamos a ver cómo podemos tunear este dron y dejarlo así. Y como no, veremos la prueba de vuelo. Para los laterales utilizaré cocho de 3 milímetros. Se puede encontrar con el nombre de DEPRON. Lo forraré con plástico termoadhesivo llamado ORACOVER. En el caso de que no se disponga de este plástico, se puede utilizar también cinta de embalar. Yo uso este plástico porque es muy resistente. El peso de estos materiales es muy pequeño. Este puerto nos servirá para la programación de la controladora. Para los demás accesorios usaré cocho llamado EPP. Este cocho es muy resistente a los golpes. EPP. 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 Para asegurar mejor el becro utilizaré silicona caliente. Haré un hueco para que la batería quede embutida y mejorar así la aerodinámica. Ahora le voy a dar forma al cocho con la ayuda de un cúter. Y lo forro con hora cover. Es importante que la temperatura de la plancha no sea excesiva. Como la punta está forrada con cinta americana. Y desentona un poco la voy a forrar también con hora cover. ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos el peso que aportan estos dos nuevos accesorios. La punta queda algo suelta por lo que usaré cinta adhesiva de doble cara para fijarla mejor. Ahora veo que ha quedado mucho más dura. Incluso se puede levantar de la punta. Le voy a poner este trozo de hora cover por la parte de abajo. Para ello tendré que quitar todos los tornillos. Con la ayuda de un soldador puedo hacer los agujeros. Y para que el hora cover no se desprenda, reforzaré el canto con silicona caliente. Bueno, pues ya solo faltaría la prueba de vuelo. Noto que alcanza más velocidad, sin embargo al hacer los giros tiende a girar por sí solo. Y esto no es agradable. Probaré ahora sin los laterales. Aunque la velocidad es algo menor, noto que va mejor en los giros. Y ahora voy a dejar solamente la punta. No noto diferencia respecto al vuelo anterior, sin embargo con el accesorio anterior podía ver el drone más lejos. Y ahora le voy a quitar la punta. Y ahora le voy a quitar la punta. En este caso la velocidad es menor porque pierde la aerodinámica y además cuesta más trabajo identificarlo. Bueno, pues como en los dibujos animados, esto es todo amigos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!